No puede ser, no puede ser que vengas acá a tirar el pelo de la gente. ¡No, señorita! Esto es un lugar serio, un lugar de trabajo, una empresa. Así que te prohíbo que vuelvas acá a molestar a Andrea. ¿Entendido? Sí, señor. Bien. Espero que cumplas. Se lo prometo. Muy bien, puedes retirarte. ¿Le puedo hacer la consulta? Sí, sí, ¿cómo no? Yo le prometí que dentro de la empresa no le iba a tocar ni un pelo a la luga. Ah. Pero la salida la puedo esperar. Se dice que se siente como la señora Angélica. Sí, sí quiero decir desesperanzado, padre. No le entiendo. Y la señora Angélica como yo ya perdimos las esperanzas, ¿vio? Ella de encontrar a su nieto y yo a mi sobrino. ¿Sabe? Pero mire qué cosa, ¿no? Hablando con la señora Angélica yo descubrí que veníamos haciendo lo mismo. ¿Qué hacían? Mirar los cuellos de los jóvenes a ver si descubríamos la medalla de la Virgen de la Soledad. Pero eso fue antes, ya no, ya no. ¿Y por qué no? Y no, porque pedimos las esperanzas, padre. ¿Usted se acuerda de ese impostor que se apoderó de la medallita? Vaya a saber dónde está. ¿El impostor? No, la medallita. En el cuello de la persona correcta. ¿Qué? ¿Qué me quiere decir, padre? Que la medallita está con la persona correcta. Entonces, ¿te conoce dónde está mi sobrino? ¿Qué oscura, chicas? Que si no llegaba a aparecer el patrón a la lunga, la dejaban en carlipes. Mmm, qué lástima. Tiene la suerte esa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El patrón está. Pedos. No, Juan Pablo, ¿qué pasó? ¿No te digo que la lunga lo tiene escondido? Ay, Mili, mira. Yo no le quedé con fievo, ¿viste? Pero por ahí no viste bien, no te equivocaste. ¿Qué me querés decir? No sé, eso que viste a Pablo. Nena, yo veo muy bien. De lejos y de cerca veo bien. Sí, yo también veo bien. Por eso como zanahoria. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Acaso viste alguna vez un conejo con antiguos? Lina, chica para otro momento. Sobre todo si son viejos y malos. Bueno, Mili, ¿qué pensás hacer? Vos me pediste ayuda para encarar a la lunga y al final te mandaste sola. No, pero ahora sí me vas a ayudar. Bueno, ¿hay huevos en la heladera? Yo sé que usted es una persona discreta, Bernardo. Que esto que le conté no se lo va a repetir a nadie. Esto es un secreto entre usted y yo, ¿entiendes? Pero si no me contó nada, padre. Lo único que sé es que no se me no vive. Existe nada más. Y que tiene la medallita en su poder. ¿Qué, padre? ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? Yo no voy a poder encontrarlo con eso. Llevo años buscándolo. Es que a lo mejor no tiene que buscar tan lejos, Bernardo. No entiendo. No hay que mirar, sino ver. Y además comete un error. ¿Cuál? Mire, tanto usted como la señora Angélica hablan de mi nieto, mi sobrino. Sí, sí. ¿Y? ¿No se le ocurrió pensar que tal vez sea una sobrina? Padre. Hombre con tablón, hombre con bebida alcohólica. Otro señor con balde. Dios, ingeniero, todo lo que conseguimos gracias al cirugio. Sí, sí, la verdad que es increíble. Van a faltar un poco de tablones. Y le recuerdo que yo no soy ingeniero. Sí. Dígame, ¿estos dibujitos son los planos de la salita? En realidad es como tendría que quedar la salita. Ah, sí, qué lindo, ingeniero, ¿eh? Sí, sí, la verdad que va a quedar muy bien. Le recuerdo que no soy ingeniero. Está bien. Salud, ingeniero. ¡Arriba, escobo! ¿Qué es? Una escoba. ¿Y para qué necesitamos una escoba? A ver. No, qué escoba. Es un palo para si que no te he hecho. Un chambón. Nosotros vamos a hacer una salita. No un toldo que te voy a... Ojo con pegarle a la musa. Se me escapó. Abuela. ¿Qué va a ser posible? 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 ¿Estamos bien, eh? Sí. ¿No me crees? ¿Y por qué venimos a la obra de esta calle? ¿Por qué que tienes una linda calle? Mira, no te ha ganado vos, Lu, porque acá enfrente vive la lumba. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. ¿Y si sabes por qué preguntás? Le estoy muchando. ¿Para qué vinimos? Bueno, está bien. Lo quiero encontrar. ¿A quién? ¡Ah! Sí, a Pablo. Sí, te ha ganado. Mira, no me tomes el pelo. Yo no vi visión y tampoco estoy loca. Yo lo vi en esta calle. Te juro que esta vez lo voy a encontrar. Señorita Victoria. Ramón. Perdone que la moleste. Necesito consultarle algo. Dígame. Usted no notó últimamente... No lo notó extraño a Rocky. Al Morgan, como usted dice. Él es extraño. No. Eso no es cierto. No. Él está mal. Últimamente no sé qué le pasa. Tiene como un trauma de pequeño que le ha vuelto a aparecer. Algo que le apareció. Algo desconocido. Un trauma de pequeño. Sí, de chiquitito va. Ah. Algo de vuelta. Se creó a don Juan. Creó a don Juan Tenorio, el gran amante español. Y de golpe, amnesia. Y se olvida de todo lo que hizo. Oh, pobrecito. Sí. ¿Por qué no lo lleva el médico? Es que no, ya lo llevé al médico. ¿Ya lo llevó? Ya fuimos, sí. El médico me dijo que eso es grave. Tiene una patología muy extraña. Que hay que seguirle la corriente. Seguirle la corriente. Entonces es grave en sexo. Otra chapito. ¿Dónde estáis, escudero? ¿Dónde estáis? Acá estoy, mi señor. Pozadero, traes vino. Sí, sí. ¿Cuántas flores hermosas? Una flor, otra flor. Y aquí está el jardín. ¿De dónde ha salido? Tantas flores, tanta fragancia, tanta belleza. Pero qué hermosa maja. ¿Puedo besar vuestra mano, por ejemplo? ¿Podría besarla? Sí. Qué hermosa mano. ¿Puedo besar vuestro codo? Qué hermoso codo. ¿Puedo besar vuestro cuello? Ramón. ¿Puedo besarlo? Besar todo. ¿Quiere besaros todas? ¡Baja! ¡No huya, Levi! ¡Quiero quemaros con mi fuego! ¡Con mi pasión! ¡Vení! ¡Van! ¡Mi señor, ¿qué hacéis? ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Se me fue la mano? Se te fue ella. ¡Andrea! Sí Me dijiste que si tenía algún problema que te llame Bueno, sí tengo un problema Que me aburro ¿Sí qué querés que haga acá adentro? Bueno, sí quiero salir No, 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 me llamo un remis Acá encontré una tarjetita con una agencia No, vos quedate tranquila No sé, le digo que me lleve a recorrer la ciudad ¿Qué sé yo? Bueno Bueno, vos quedate tranquila, Andrea Quedate tranquila Yo cualquier cosa le llamo Andrea Perdí la memoria, pero no estoy tarado, no soy imbécil No, 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 no Cuéntenme, le digo que no Yo suplico, solo usted puede salvarlo No, yo quiero salvarlo Pero yo quiero que él vuelva a ser Roque o Morgan, como usted lo llama Solamente le salga un beso de una bella dama Usted es la única bella dama que lo puede salvar Ay, Ramón, no lloro Gracias, pero no No, señorita Victoria Hágalo por su Morgan Señorita Victoria. Ramón, ¿qué? ¿Qué pasó? Me casamos. No puede ser, ¿qué le dijiste? Y nada, que un beso de ella te podía curar. ¿No te creyó? Bueno, me creyó, me creyó, sí, sí, pero te tiene miedo. Qué desgracia, Ramón. Sí, sí. Pero es la única que me puede curar, si no, ¿cómo me cura? Muy bien, pará, viejo. ¿O te creíste en serio que sos Juan Tenorio? Ramón, es verdad. Ya, ¿cómo juro yo el desgarro de mi corazón? La amo, realmente la amo, Ramón. Bueno, está bien, pichocito, está bien. Bueno, habrá otra manera. Ya la encontraremos. No, no habrá otra manera. Dios no se equivoca, Ramón. No puede ser. Ramón, Ramón. Págame un favorcito. Presente, señor Juan, por favor. Mi señor, mi don Juan Tenorio. Os quiero presentar a la dama... ¡Marvíez! Sí. No digáis su nombre. Un simple mortal no puede nombrar a una diosa. Perdón, mi diosa. Me acompañarías unos metros por la verde granilla. ¿Cómo al lado, mi don Juan Tenorio? A ver, no lo creo. Mi pichoncito destructo. Perdón.